El objetivo del proyecto EcoCredGT es construir capacidades para la creación de centros para la emisión de credenciales digitales con un foco especialmente en Latinoamérica. Las credenciales digitales son la evolución lógica de las credenciales en papel que reconocen los conocimientos y habilidades que adquiere un estudiante, bien en títulos largos o bien en programas más cortos que hoy en día se relacionan con la utilización de microcredencial. Las credenciales digitales permiten verificar el contenido de la credencial y se ofrecen en formatos que son portables. Hoy en día el estudiante pueda llevarse a una plataforma, a ese tipo de credenciales y que pueda ser verificada por un posible empleado. Los resultados del proyecto EcoCredGT incluyen la capacitación del personal de las instituciones participantes en el proyecto, la creación de un modelo de centro para la emisión de credenciales digitales, la realización de pilotos de microcursos relacionados con la empleabilidad y la creación de un observatorio en Latinoamérica, con el foco en Latinoamérica, para monitorizar el estado del diseño y emisión de credenciales digitales. El proyecto está constituido por cuatro socios, la Universidad Carlos III de Madrid, que coordina el proyecto, la Universidad Técnica de Gratz en Austria, TU Gratz, como segundo socio europeo, la Universidad Galileo en Guatemala y Fundación Quinal como institución de formación para el trabajo, de formación profesional dentro del país, dentro de Guatemala. La metodología de investigación incluye la realización de un análisis a través del estado del arte, de la situación de las credenciales digitales, con un foco en Latinoamérica, pero en particular en Guatemala, que es el país que representa a la región dentro de este proyecto, la realización de un autodiagnóstico en relación con la transformación digital de las instituciones que participan, la propuesta de un centro para el diseño y emisión de credenciales digitales, la formación personal administrativo, técnico, profesorado y también la sensibilización del estudiantado, y por último las actividades de diseminación propuestas con talleres para difundir los resultados del proyecto y la creación de un observatorio. Este tipo de proyectos destacan principalmente por la convocatoria de la que provienen, son proyectos de Arbus Plus, de construcción de capacidades en la región de Latinoamérica. En este sentido, los socios europeos aportan el conocimiento, en este caso conocimiento técnico, en el ámbito de las credenciales digitales y el impacto debe llevarse a cabo, debe surgir dentro de la región en la que estamos hablando, en este caso Latinoamérica. Aunque se enfoca en un único país con instituciones socias, la diseminación se espera que llegue a otros muchos países dentro de esta región.